¡Y el rap de Fernanfloo! 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 ¡Flo, flo, flo! ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Soy Atrello y aquí estamos en otro vídeo de Pitchaber Hoy toca algo especial algo que me ha costado mucho conseguir pero lo he hecho por vosotros esos fans de Fernanfloo que me pedían esta canción, el rap de Fernanfloo me lo podían, me lo podían ¡Uy! me lo podían, me lo podían un poco por nostalgia, ¿no? y tal oye, pues, me lo he currado así que espero que os mole vale, esto se lo dedico ya pues eso, a toda esa gente, ¿vale? vamos a darle al play a entretener cuando haces algo random sin imaginarte que algún día el mundo de ti estará hablando solo haces lo que te gusta y resulta que lo que haces mucha gente lo disfruta ingresas a Youtube y creas un canal creas un personaje y dejas de ser normal miles de likes miles de vistas viendo tu nombre en las mejores listas miles de fans se hacen millones se vuelven realidad muchas de tus ilusiones botón de plata botón de oro y la placa de diamante que es el mayor tesoro pocos lo han logrado y de uno es que te voy a hablar yo este es el Rap de Fernan Flo El Rap de Fernan Flo Fernan Flo Me sorprende hasta donde has llegado de verdad La gente mira tu canal y dice ¡Ay! ¡Oh my god! ¡Ay! ¡Oh my god! Erras de ser una flor, erras de ser una flor Si no te gustan, no hay trabajo Eres un crack, lograste lo que pocos han logrado La gente está loca y yo igual estoy alocado Por eso tus locuras me parecen divertidas Vale mucho disocia y no es que es divertida Todo es una locura Mi personaje también tiene una mente inmadura He salido desde aquí, tu país salvador Espero que prosperes y sigas siendo mejor ¡Woo! Bueno gente, espero realmente que les haya gustado el video A mí me ha encantado No por nada le he puesto el especial 10 millones de suscriptores El usuario Bambiel Que es el autor de... Bueno, el que ha hecho el rap Lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Eh, su canal Para que vayan, lo visiten Tienen muchísimo más raps Y bueno, yo sé que les va a encantar La voz la tengo un poco desgastada Porque acabo de venir de Colombia Y bueno, estoy amando la garganta Pero bueno, ya regresamos con más energía Y nos estaremos viendo hasta la próxima Chao, chao Chao, chao ¡Woo! Mola, mola, mola Cuatro notas he fallado Bueno Bueno, bueno No está mal, no está mal No está mal, no está mal ¡Uy! Error de Fernanfloo Error de Fernanfloo Error de Fernanfloo Flow, 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 flow Error de Fernanfloo Error de Fernanfloo Error de Fernanfloo Flow, 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 flow Bueno gente, espero que os haya molado He estado dedicada a todos aquellos Que me la habían pedido durante tanto tiempo Me ha costado mucho conseguir esta canción ¿Vale? La he tenido que inventar Con un programa especial y tal ¡Uf! Ha sido complicado, ha sido complicado Pero bueno Espero que haya valido la pena Que os haya gustado esta sorpresa Entre comillas Y espero que todos esos Que apoyan a Fernanfloo Les guste Que no es Bueno, ni muchísimo menos una burla Todo lo contrario, ¿Vale? Es una adoración Que hay para él O sea que un saludito A todos esos fans de Fernanfloo Un saludito a Fernanfloo Por si me llega a ver Que no lo creo Pero bueno Pues nada, eso Un saludito a toda esa gente Y nada más Dale a like Comentar Suscribiros Compartid Y... Error de Fernanfloo Error de Fernanfloo Error de Fernanfloo Flow, flow, flow Me voy